No lo puedo creer, está acá. Voy a presentarla, ella es una gran periodista. Vamos a hablar de todos los temas que venimos tratando, de actualidad. Vamos a hablar del gran cuñado, vamos a hablar de la Greta y todo. Pero sobre todo vamos a hablar de su hijo que nació hace muy poquito, el 11 de abril. Se llama Antonio y es el hijo de María Julia, Oliván, que vino acá a presentarlo. Lo tengo que ver de cerca, María Julia, voy para allá. Lo peina, lo peina. Voy para allá, lo peina, lo peina, no lo pelaste. No lo pelé al final. Entonces como me gusta el pelito largo, ¿viste? Digo, cómo lo peinamos para... Se le rasta, María, se le rasta. Pero se le para y tiene unos remolinos, a veces ando con el peinecito, ¿ves? Me muero, es una... Mirá lo que es. Me queda ni un golpe. ¿Cuánto tiene, nada? Un mes y una semana. Es muy chiquito, mira, es muy buen peinado, yo tampoco lo pelaría, tiene un pelo divino. Sí, mira cómo tiene las maníes. Y lo protege el frío. Y aparte, como nació prematuro, ahora recién pesa 3,7 kilos. Estás con la teta full. Sí, sí. Me manché todo recién. Ay, bueno, eso suele ocurrirlo, obviamente. Qué lindo que es. Qué lindo verlo. Realidad, ¿no? Tanto que hablamos y todo lo que has luchado por él y verlo ahora que existe, que es. No puedo dejar de mirarlo. ¿Sabes qué? A la noche no apago. Sigo yo con el peine, lo veo. No apago. Me hace el peine, a ver, usted me peine. El cepillo, María. No, no, claro. ¡Está muy lindo! Sí, claro. Es que lo peiné, me hace ser buena, poné en el mismo lugar. Está electrizado, está electrificado el pelo. Quiero unos remolinos, entonces yo lo que no sé, mi duda es que si queda mejor con el remolino así medio loco o bien peinado como... Con spray. No, déjalo ser. Ya lo vas a encominar en cualquier momento. Y tiene acá atrás. No, y no, te decía que desde que nació no apago la luz a la noche, ¿viste? Estoy todo el día mirándolo, todo el día y toda la noche, mirándolo. Sí, uno se encuentra haciendo cosas que no... Yo, por ejemplo, le hice respiración boca a boca que no sé hacer, o sea, inventé una respiración boca a boca porque, no sé, al quinto día con Matilda, que recién nacida, le empecé a dar la tira y se atoró con el que estaba muy común y yo dije se está ahogando y estaba sola y le hice respiración boca a boca que no sé. Pero lo que pasa es que sos un bebé muy chiquitito, eso es un bebé fuerte y estoy muy cerquita, por eso. No, no hay problema. Claro, ese es el mayor miedo que una tiene, que es que se ahogue. Entonces, claro, por eso yo estoy con la luz prendida y hace... Y entonces estoy mirándolo y lo alzo, ¿viste? Como si lo tuviesen que sacar de un incendio y lo despierto porque no está soñando nada. Pero enseguida se duerme. Bueno, me voy para allá para que podamos hablar tranquila. Te felicito, María Julia. La verdad es que emociona verte con él porque, bueno, todos sabemos... ¿Te gusta la pinta? Es hermoso. Ah, vamos a mostrar cómo está vestido, me muero. A ver, para que tú no voy a mirar. Porque ayer le puse que veníamos acá, entonces me llamó una marca... Ví que tuitea, hasta él mismo tuitea. Él tuitea, sí, porque viste que los chicos vienen con un celular en la mano. O sea, esta generación. Y la opinión, le pusiste los escarpines. Y le pusimos, claro, porque teníamos dudas, ¿viste? Si vestirlo más de grande. Entonces esto, me mandaron ropa porque vieron que veníamos acá. Yo no tenía ropa, María Julia. No tenía, pero me llamaron... Te mandaron el canje. Me mandaron un canje para que lo use en este programa.